Hola Saiyans, bienvenidos al canal Vídeo un poco... un poco duro, ¿no? El fin de Dragon Ball Xenoverse 2... ¿Creéis que está cerca? Este es un vídeo en el cual os voy a hablar un poquito de Dragon Ball Xenoverse 2, de la trayectoria y de que el juego va a llegar a su fin y más o menos tenemos una fecha en la cual, pues este fantástico videojuego que nos ha dado tantas alegrías va a llegar a su final, va a llegar a su fin eso es inimitable, todos los juegos al final acaban al final terminan pero tranquilos, no os asustéis esto es para todos los fans de Dragon Ball y en especial de Dragon Ball Xenoverse antes de comenzar el vídeo, antes de daros la información antes de daros la opinión quiero que le deis al botón de like que activéis la campanita para no perderos ningún directo del canal y os suscribáis mantengáis suscritos aquí y a redes sociales para cualquier novedad de Dragon Ball como ya sabéis, mi nombre es Marc bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 bueno gente, como ya sabéis llevamos desde 2016 subiendo Dragon Ball Xenoverse 2 hemos hecho de todo hemos subido mods hemos subido historia hemos subido noticias guías, tutoriales se nos caracteriza por las noticias de Dragon Ball Xenoverse 2 se nos caracteriza por dar información real y verídica del juego de los DLCs de los contenidos tutoriales y para mí es un orgullo pero ya sabéis que esto acaba las cosas acaban hay que actualizarse y hay que reinventarse y que quiero decir con esto pues creo que Dragon Ball Xenoverse 2 es un videojuego que ha dado muchísimo vale aquí lo tenéis lo voy a poner de fondo Dragon Ball Xenoverse 2 es un videojuego que ha dado muchísimo pero creo que tiene un límite ahora bien ¿cuál es este límite? yo creo que hay gente que a día de hoy todavía me llegan mensajes de los cuales la gente sigue jugando a Dragon Ball Xenoverse 2 sigue jugando sigue formando equipos realmente increíbles sigue descubriendo este juego o sea hay mucha gente que no lo ha conocido todavía ¿no? pero ya hemos cambiado de generación y esto es evidente y estirar tanto un juego del año 2016 creo que ya empieza a ser contraproducente este año 2022 vamos a tener el Dragon Ball The Breakers que va a ser un juego pues bueno brutal pero algo diferente a lo que estamos acostumbrados como videojuego de Dragon Ball además muchos de nosotros esperamos el Dragon Ball Xenoverse 3 un videojuego que no se sabe nada al respecto que no ni siquiera está confirmado hay gente que dice que va a salir hay gente que dice que no pero la verdad la verdadera historia de todo esto es que al final el juego que se ha quedado con más jugadores y que te da más opciones es el Xenoverse 2 te guste o no tenga menos gráficos tenga más y parece que Bandai ha cogido esa idea ¿no? ahora vamos a tener el evento de Dragon Ball Battle Hours y vamos a tener personajes patrulleros creados ¿me entendéis? ¿no? Bandai le ha gustado mucho el concepto idea de Dragon Ball Xenoverse 2 pero creo que todo esto tiene un fin y quiero leeros a vosotros en los comentarios yo creo que este año va a ser el último año respecto a los DLCs es decir o hacemos algo que el juego cambie por completo mediante actualización o una expansión o una actualización de mejora de gráfica con un poco más de historia o lo que sea o directamente sacan un nuevo Dragon Ball Xenoverse 3 o directamente el videojuego empieza a morir no poco a poco porque ya lleva tiempo pues lógicamente que no da tanta tanta ilusión como lo daba hace 3 años por ejemplo pero el juego empieza a morir poco a poco los modders son los que salvan el juego y las actualizaciones pero llega a un punto en el cual una actualización la puedes completar en un día si juegas todo el día y te vuelves a quedar sin nada en el juego por tanto el juego ya ha dado de sí todo lo que podía ha entrado dentro del Hall of Fame de los juegos de Dragon Ball de mejores videojuegos de Dragon Ball le pese a quien le pese con un roster grande con una historia mediática con una historia diferente con modos de juego diferentes con modos cooperativos competitivos modos de figura de todo de todo Dragon Ball Xenoverse 2 es el juego más completo de Dragon Ball para mí para mí ahora bien yo creo que al juego le queda este año 2022 de DLCs y como no haya algo que cambie el sistema que cambie los gráficos que lo cambie todo este juego ya yo creo que el 2023 el 2022 va a ser clave y vamos a tener bastantes DLCs pero yo creo que el 2023 Xenoverse 2 no puede seguir sacando DLCs tiene que ya terminar cerrar una etapa pero abrir otra nueva ojalá este año veamos en verano un Dragon Ball Xenoverse 3 anunciado o una continuación de Xenoverse que no tiene por qué ser el Xenoverse 3 pero sí que es verdad que ya se nos empieza a quedar corto el juego ha dado para lo que ha dado y ojo 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 7 años creo que con 7 años esto se está convirtiendo en una producción de gran tefauto hablaremos más adelante qué es lo que puede tener un Xenoverse 3 en 2022 actualizado pero el vídeo de hoy que quería transmitiros y quería hablar un poco con vosotros es este Dragon Ball Xenoverse 2 creo que ya ha dado todo lo que debía y le queda muy poquito le queda este año con DLCs promociones de la película ver cómo salen por dónde sale Bandai ha sido uno de los mejores juegos de Bandai sin dudarlo no pongo por debajo al Tenkaichi ni nada pero hay que reconocer que es un buen videojuego de Dragon Ball y un videojuego que ha conseguido llegar al corazón de todos no sé si el Dragon Ball Breakers lo va a conseguir lo tiene muy difícil porque es un juego completamente diferente y los fans de Dragon Ball pues bueno necesitamos otras cosas de Dragon Ball creo yo además muchos piden el Xenoverse 3 no solo en la comunidad española sino en la comunidad americana cada vez que Bandai hace un directo se pide el Xenoverse Bandai ya sabe realmente lo que tiene que hacer si quiere multiplicar sus cifras si quiere volver a atraer más gente como ya digo esto se está convirtiendo en una producción tipo GTA no han sacado versiones remasterizadas que es lo que faltaría además el juego funciona muy bien y tiene muchos modos pero yo creo que esto sería muy bueno que Bandai continuase con una tercera entrega y cerrarla o con una cuarta que no se convierta en un juego anual pero que hayan Biosaios de desarrollo hay muchos defectos y muchas cosas que se pueden añadir en un nuevo Xenoverse con lo cual por falta de contenido por falta de historia no es será por otra cosa será porque otro estudio quiere hacer otro juego de Dragon Ball ya sabéis que Bandai pues bueno pues tiene el estudio de CyberConnect que hace el Dragon Ball Z Kakarot luego tiene System Arc Works que hace el Dragon Ball Fighter luego tiene Dimps que hace el Xenoverse y en este caso el Dragon Ball de Breakers han querido innovar con el de Breakers bueno 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 positivamente les doy la enhorabuena por el tema de la innovación pero yo creo que necesitamos un juego de Dragon Ball ya hace tiempo que necesitamos ver el Xenoverse 3 y la gente se volvería loco todos los que estamos en el canal nos volveríamos locos y volveríamos otra vez a esa ilusión ¿no? más adelante comentaremos en un vídeo cuáles son las cosas que se debería de añadir en Dragon Ball Xenoverse 3 ya lo he hecho alguna vez pero me gusta actualizar los vídeos tenéis mi canal secundario donde tenéis la serie de Grand Theft Auto que vamos a seguir y que ya está emitiéndose la tenéis en el canal secundario que está en la descripción y el canal de Twitch por si queréis verme en algún directo últimamente cuando juego GTA y lo grabo lo grabo en Twitch en directo así puedo hablar con vosotros y luego lo edito y lo resubo al secundario tendremos también en el secundario esta semana también Ezio Collection para Nintendo Switch donde podremos verlo así que nada chicos gracias por estar ahí por acompañarme en esta aventura y nos vemos en un siguiente vídeo dale al like suscríbete y hasta la próxima chao ¡Suscríbete!